Hablando con la gente, con mis amigos y mi familia, soy muy habladora y quería explicaros una historia. Yo sé que habéis venido a verme cantar, pero nada, yo no lo resumo mucho. Esta canción que viene ahora, bueno, para tirar un poco más para atrás. Yo el año pasado hice un único concierto en acústico en Marbella porque, bueno, por todo lo que obviamente pasó con el coronavirus y el año que pasamos todos, no solamente en mi sector, en el mundo de la música, sino todos nosotros, no se pudo hacer más. Entonces tuve la suerte de cantar por primera vez, si tú la quieres, en directo. Bueno, fue un concierto muy bonito, muy especial, vinieron mis padres y por aquel entonces mi abuelo estaba ingresado en el hospital. Yo siempre he crecido con mi abuelo Emiliano porque mi abuelo por parte de madre es él, mi abuelo por parte de padre, José, nunca lo conocí porque murió muy joven. Y mis dos abuelas morieron hace bastante tiempo, ambas por Alzheimer. Entonces yo como crecer como figura de abuelo, así a lo largo de mi vida, de mi corta vida, porque solo tengo 22 años, pero siempre he crecido con mi abuelo Emiliano. Y él fue un poco quien vio todo lo que estaba pasando, ¿no? Porque al final todos estos últimos años en mi vida y en mi familia ha sido toda una locura, ¿no? Para todos como, Dios mío, todo lo que al final, los sueños que cumples y vienen a verte. Y eso tuvo la suerte de poder vivirlo mi abuelo, aunque él no se enteraba mucho realmente de lo que... Le decían por la calle, por el barrio, oye, que bien tu hija, no, tu nieta. Y mi abuelo decía, yo no soy Tana, me para todo el mundo a preguntarme por ti. Era muy gracioso y un día vino un concierto y la verdad que yo esos momentos me los llevo para siempre. Entonces yo ese concierto quería dedicarle una canción a mi abuelo y le quise dedicar, si tú la quieres. Y mi madre lo grabó y se lo enseñó a mi abuelo. Y bueno, a día de hoy ya mi abuelo no está con nosotros, pero al igual que mi abuelo, muchos de nuestros abuelos, familiares mayores, que por desgracia este último año, pues nos han dejado. Entonces yo quería dedicarle esta canción otra vez hoy a mi abuelo, hoy siempre que la cante ya, y también a todas esas personas mayores que ya no están con nosotros. Si ya te quieres, tendrás por dentro esa sensación de tenerlo todo. Si ella te quiere, tendrás la suerte que solo tiene unos ojos. Si ella te quiere, ¿qué suerte tienes? Si ella te quiere, Ya solo hay una dirección. Y antes delante de cualquier sueño está en su boca, si tú la tocas. Si ella te quiere, se pinta el mundo de color. Si tú la quieres, no dejes nunca que en la distancia se apague el fuego y cuídala como cuida el pájaro de su vuelo. Si tú la quieres, ¿qué suerte tienes? Si tú la quieres, quieras que el sol se retrase toda una vida entera. Y que las calles se queden solos cuando amanezcan. Si tú la quieres, si tú la quieres, si ella te quiere. ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos! Si tú la quieres, si tú la quieres, si ella te quiere. El desenlace, cualquier sueño está en su boca, si tú la tocas. Si ella te quiere, se pinta el mundo de color. Si tú la quieres, no dejes nunca que en la distancia se apague el fuego y cuídala como cuida el pájaro de su vuelo. Si tú la quieres, si tú la quieres, si tú la quieres, si tú la quieres, quieras que el sol se retrase toda una vida entera. Y que las calles se queden solos cuando amanezcan. Si tú la quieres, si ella te quiere. ¡Vamos fuerte! ¡Vosotros! 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 Gracias.